Vamos a otro tema y es lo que ha dicho el presidente Ollantumala sobre una nueva definición de lo que para él es discriminación positiva. No, no pasó a un pelujón. No, 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 no. Ahora hemos hablado de discriminación positiva. Subió el nivel. Vamos a escucharlo. El Perú tiene, prácticamente tiene un poco más de un millón de jóvenes en edad de servicio militar. La Fuerza Armada no puede, no tiene la infraestructura, ni la capacidad, ni el presupuesto para darle la posibilidad a ese más de un millón, un millón doscientos mil jóvenes para que hagan servicio militar. Por lo tanto, tiene que, de alguna manera, haber una selección, ¿no? De lo que realmente puede captar la Fuerza Armada con respecto al millón doscientos mil. Estamos hablando de 40, 60 mil jóvenes del millón doscientos mil. Y eso involucra una selección que algunos lo han mal llamado discriminación. En todo caso, es una discriminación positiva, porque no todos pueden hacer servicio militar. Ha confundido términos. O sea, como dice Estados Unidos, acá es papas con camote, Estados Unidos es naranjas con manzanas. Manzanas, sí. A ver, discriminación positiva es cuando tú discriminas a favor de una minoría. Exactamente. Por ejemplo, cuando se hace estas cuotas por raza en las universidades americanas, por mujeres. Digamos, origen hispano, origen negro, en fin. Mujeres, analistas. Lo que se hace aquí en el caso de cuotas para mujeres. Menos válidos. Pero en el caso del servicio militar, lo que pasa es que es ni chicha ni limonada. Y finalmente quienes van a ser discriminados son los más débiles, los más pobres. Si estás pagando la multa, eso es lo discriminador, ¿no? Claro, el que puede pagar la multa no hace el servicio militar. El que no puede pagar la multa y no quiere hacer servicio militar, tiene que hacer servicio militar. También si estás casado y si estás en la universidad, pero si estás en un instituto tecnológico también deberías estar libre. Ahora, dicen pues los analistas que el presidente Ollantumal está realmente gastando una cantidad, digamos, de su recurso político en el tema del servicio militar. Bueno, pero es un tema que le interesa. Es un tema que le interesa personalmente y que no sabemos si efectivamente tiene la trascendencia y la importancia en el momento que estamos viviendo hoy en Perú. Lo ha tomado totalmente. Bueno, tenemos también esta carta que, a propósito del presidente Ollantumal, parece que el sector de izquierda, que ya no es parte, digamos, de la cúpula de poder, se sintió ofendido con las declaraciones de... Los apodados ciudadanos por el cargo. Los ciudadanos por el cambio. Por el cargo, decían, ¿no? Bueno, ahí está justamente. Acá hay varias cosas curiosas, pero ¿qué cosas le responden al presidente Ollantumal por las declaraciones que hizo en el país, donde es bastante claro respecto al tema de la izquierda, ¿no? Pero a mí lo que más me llama la atención es que... El encabezado. El encabezado. Dice, teniente coronel, situación, en retiro, Ollantumal, presidente del Perú, señor presidente. Pero primero, teniente coronel, ¿no? ¿Qué le habrán querido decir? Ahora, yo no veo, por ejemplo, a Mocha, la señora García Naranjo, renunciar a la embajada en Montevideo después de esto. No veo al señor Adrián Sen renunciar a la fila de Gana Perú, que es parlamentario andino, y en San Miguel, eso no es por el cambio que ha sido cargo. Y varios, el mismo seo Millerner, sí, en UNASUR, como delegado. Entonces, tiene que ser coherente. Si estás en desacuerdo con el gobierno y mandas esa carta, renuncias, ¿no? No, la carta es dura, ¿no? Dice, en realidad fue usted quien cambió, dice, en uno de los párrafos. Y en tercer lugar, dice que las 14 reuniones, están hablando de la campaña, que hubo con la izquierda, usted dirigió las tres primeras. Ahí de usted solo escuchamos alabanzas y reconocimientos. O sea, lo están poniendo... No, son una novia despechada, pero deberían renunciar. Y al final, dice, le hacemos llegar esta demandando una pequeña dosis de lealtad y veracidad y virtudes que reconocimos en usted hasta el año 2005. No, despechados completamente, pero te digo, deberían renunciar, ¿no? ¿Y quién es la coordinadora nacional, Cecilia Israel? La mano derecha de Sion Milena, ella, Cecilia ha trabajado mucho tiempo con ella. Sí, estuvo como secretaria general, ¿no? Sí, es muy cercana a Sion Milena. De la PCM, sí, de Sion. Sí, de Israel. Muy bueno, ahí están, están molestos entonces. Oye, están indignados por lo que he puesto de Javier y Canseco, pero es verdad, porque los dos presentaron un amparo. Tanto la izquierda, tanto Javier y Canseco contra Alan. No sé por qué están ahora los titeritos gritando. Pero está bien que griten, pues. Qué gracioso, Moniguerra, una gata de la semana pasada es la que más grita, sí.